Música Palabras más con Álvaro García Jorge C.P.D.A. Patterson, bienvenido a Palabras más. Muchas gracias, un privilegio estar aquí en este espacio tan reputado, Álvaro. Muchas gracias, Jorge. Es un gusto tenerte acá, colega periodista, pero además autor de Milena o el fémur más bello del mundo, premio Planeta de Novela 2014, uno de los premios más importantes que hay en lengua hispana, sino el más importante de los premios de literatura. Jorge, economista y sociólogo, estudios de ciencia política en la Sorbona, fundador y director de medios de comunicación, columnista y comentarista, premiado muchas veces, incluso con el premio María Murskabot, uno de los más importantes. ¿Cómo aterrizas del periodismo a la literatura con tanta fuerza, con tanto vigor? Bueno, con mucha suerte, de entrada, con quien se necesita en la vida, no importa a qué se dedique uno, pero sobre todo yo creo que es la desembocadura de una larga vida como lector, más que economista o periodista o novelista, yo me definiría como un lector voraz toda la vida, y en esa medida siempre acumulando esta espinita, esta expectativa de decir si algún día podré yo devolverle a la literatura lo mucho que me ha dado, porque debo decir, Rádvaro, seguramente igual que tú, que leyendo novelas es que he vivido muchas vidas, y me he metido en la piel de muchos otros y he tenido experiencias que de otra manera no habría experimentado. Y en esa medida es que traía yo el deseo de hacer alguna vez alguna novela. Y por otro lado, las experiencias como periodista te va dejando una gran cantidad de asignaturas pendientes. Esto de charlas de sobremesa con hombres de poder a la que te obliga la profesión de periodista o de director de medios que he sido, te va llevando a una gran cantidad de temas que no puede tener una salida periodística necesariamente y que se convierten luego en el combustible de una novela como esta que es esencialmente un thriller político. La manera en que un general se corrompe por parte del narco, las cuentas secretas de un gobernador, las casas ocultas y las riquezas que no se ven, que están tras bambalinas, fueron llenando mi archivo de asuntos por resolver. Entonces en una primera novela y luego en esta segunda, la primera Corruptores, la segunda Milena, lo que hago es un thriller de suspenso, trepidante digamos, pero que me permite a mí ponerle al lector cómo se dan estos asuntos, como digo, detrás de los reflectores. ¿Qué tipo de lecturas te apasionan más o qué tipo de lecturas te fueron marcando de una manera tan particular y tan fuerte que finalmente desembocó todo esto en tu escritura como de novelas y de ficción? Bueno, debo decir que he sido bastante abierto, bastante plural, digamos, en el género de novela que he leído porque desde chico comienza uno con las novelas de aventuras y vas pasando por muchas otras. Pero ya en particular, leyendo sobre todo novela policiaca o novela negra, en particular incluso la que viene de autores periodistas como Roberto Sabiano, el mismo Mangel o Larsson, los suecos, me fue generando este interés de decir, bueno, yo podría hacer algo así. Incluso cuando lees no sé cuántos de nuestros nuestro auditorio leyó estas novelas de Larsson de la trilogía de Milenio cuyo personaje es un periodista y bueno, y la famosísima Salander que luego da lugar a una serie de películas. Leyéndola yo dije, esto es fantástico, pero en nuestros países sería distinto. Y entonces me propuse hacer una novela policiaca que tuviera música, comida, olores, sabores, donde el sexo fuera algo más que simplemente lavarse los dientes como es para un sueco, donde la comida fuera algo más que café y sándwiches fríos. Entonces, en mis novelas es en efecto un thriller policiaco pero con mucho de la cachondería que nos caracteriza. ¿En qué momento, Jorge, te das cuenta que tienes entre tus manos la historia que querías o que estabas pensando que sería la ideal para publicar? Hablemos de este, de este libro en particular de Milena, cuando dices esta es la historia que quiero contar y agregándole los ingredientes que nos acabas de describir. La primera novela Corruptores resulta esencialmente de mi experiencia como columnista. Yo hago una columna semanal desde hace veintitantos años ahora se publica en el periódico El País para la edición Américas el periódico español pero el hecho de que a lo largo de esta columna han sucedido mil cosas y en alguna ocasión la publicas y provocas un efecto que nunca habías esperado porque tocas a veces casi sin desearlo una tecla que conmueve o produce un efecto político seguramente seguramente te ha pasado a ti en tu experiencia periodística. Así nace la novela la primera novela Corruptores Tomás un analista político de medio pelo publica una columna y sin desearlo provoca un rebelo político terrible y los grandes poderes fácticos se ceban sobre Tomás pensando que sabe mucho más de lo que en realidad sabe y ahí inicia una historia trepidante que lleva al lector a tomarla y no dejarla hasta que termina. El tráfico de personas que también aparece aquí como columna vertebral de hecho la protagonista es una víctima de este delito globalizado atroz que afecta a tanta gente en todo el mundo ¿cómo lo incorporas? ¿cómo fue tu experiencia de conocimiento de este delito a través del periodismo o cómo te lo encuentras y cómo lo incorporas a esta historia? Bueno, sí, nace en particular de una anécdota una experiencia que tuve como periodista alguna vez me asomé a una investigando me asomé a una casa de refugio para mujeres golpeadas en México y vi ahí una venezolana una mujer que en ese momento era el ser humano más hermoso que haya visto yo en mi vida de este tipo de bellezas que parecen casi creadas es decir probablemente también lo era que quitan el aliento y ejercen una fascinación en hombres mujeres o quimeras como dicen pero paradójicamente se encontraba en esa casa de refugio porque había intentado escapar de una red de tratantes de personas estaba muy golpeada había sido enviada a un hospital y del hospital la mandaron acá para que pudiera refugiarse pues y yo recuerdo haber pensado la ironía que significaba que haber recibido este don de la vida una belleza absolutamente extrema y al mismo tiempo que ese fuera el motivo de su tragedia pensé yo si hubiese sido menos bonita o normal probablemente habría sido más feliz viviendo en la ciudad de donde salió y esa historia me quedó reverberando y cuando quise hacer mi segunda novela pensé que ahí había algo interesante la posibilidad como novelista de explorar en una situación límite para un ser humano y pensé el caso de Milena Milena mi personaje es una chica croata extraordinariamente hermosa de 16 años que llama la atención de los tratantes de personas es secuestrada literalmente en Croacia llevada al sur de España a Marbella como muchas otras y es ahí explotada al turismo de más alto nivel de la costa de oro de España con jeques árabes millonarios empresarios encumbrados políticos corruptos etc y la chica no se puede explicar qué pasó todavía los dos o tres días de que le sucedió ella piensa que va a despertar en cualquier momento de esa pesadilla e irá caminando a su escuela como lo hacía todos los días por su aldea entonces mi recorrido por el corazón el alma el cerebro de Milena y lo que va sintiendo y las maneras que ella se da para no hundirse a pesar de ser obligada todas las noches durante dos o tres horas a cometer actos absolutamente repugnantes inconcebibles para ella y lo que va haciendo y la manera en que se va refugiando en una vida interior y después se va dotando de herramientas no sólo para intentar fugarse sino eventualmente para convertirse en una para vengarse de aquellos victimarios que le han provocado la tragedia es digamos una parte de la trama de la novela y la otra para mí como periodista y novelista es desnudar las esferas de complicidad que hay en estas redes de tratantes de personas con autoridades con lavado de dinero con los negocios de turismo y entretenimiento que existen en el mundo eventualmente Milena llegará a Latinoamérica y en particular a México y ahí tiene ahí se desarrolla la segunda parte de la historia con estos poderes fácticos detrás de Milena porque resulta que la estrategia que ella encuentra es las cosas que se va enterando al ser obligada a entrar en relación con estos hombres de poder descubre ahí a obispos a directivos del fútbol sin saber que ahora iba a explotar todo este tema de la FIFA los traigo yo ahí porque ya lo sabíamos empresarios muy grandes corrompidos en estas orgías estos elementos de los cuales ella se va enterando los va apuntando en una libreta negra eventualmente intenta escapar y cuando estas gentes como digo clérigos de muy alto nivel se dan cuenta el material explosivo que trae Milena todos se lanzan a la cacería de ella y ahí empieza digamos la trama cuando fuiste a Europa a investigar sobre este tema que te encontraste que te llamó la atención porque digamos en el ámbito de América Latina aunque uno digamos todos los días encuentra cosas que no puede creer en ese lado del mundo que te impactó o que te llamó la atención a mí me costaba trabajo creer en la esclavitud sexual como tal uno pensaría que es una práctica casi primitiva de siglos anteriores inconcebible en el mundo global y moderno que ahora tenemos y lo que ha sucedido es justamente lo contrario con la globalización las redes se han hecho internacionales y entonces hay un trasiego de latinoamericanas en Europa y de Europa del este en Estados Unidos africanas por todos lados asiáticas etcétera que habría sido inconcebible hace 30 años en la magnitud que ahora lo percibimos pero lo que me costaba trabajo era entender la esclavitud sexual porque uno diría bueno alguien tan como Milena con esta belleza extrema y que entonces es un activo para los tratantes es decir ella es destinada al turismo de más alto nivel bueno al cuarto o quinto hombre que le toque y ella platique su historia pues el tipo saldrá llamará a la policía y la rescatarán uno pensaría en esta lógica es decir si a mi me tocara bueno yo nunca fui este cliente de prostíbulos por eso fue un ejercicio narrativo muchísimo más desafiante para mi pero si a cualquier persona razonablemente decente que le tocara bueno saldría a denunciarlo pero no es el caso no sucede así de alguna manera los hombres que acuden a contratar el sexo se cuentan una narrativa que les justifica poder hacerlo sin involucrarse aparentemente en nada ilegal o moralmente cuestionable salirse de la cadena exacto entonces Emilena no lo podía creer porque los primeros días ella decía bueno pues estos señores se ven gente normal les platico lo que me está sucediendo y cualquiera de ellos me rescatará o denunciará la situación y no lo que hacían era denunciarla a sus tratantes para decirle oye esta chica se la pasó llorando y se está quejando me costó mil euros por favor hagan algo y lo que hacían era golpearla hasta vencer cualquier gramo de resistencia en ella Jorge que has podido aprender sobre tus lectores sobre las expectativas que ellos tienen a través de esta experiencia de ir por los países como estás ahora visitando Colombia presentando tu novela y ya lo hiciste anteriormente con tu anterior obra que aprendes de esos lectores en contraposición a los lectores que tienes por ejemplo en el tema periodístico en los temas periodísticos los lectores de tus columnas bueno me ha resultado muy revelador lo que es el potencial de la literatura para comunicar si yo publico como periodista o presento una nota en tu noticiero como periodista que cada año 20 mil mujeres son introducidas a México o 30 mil a España para ser prostituidas es una estadística el lector del periódico va a ver la nota va a decir que terrible pasa la vuelta y empieza a leer sobre la copa américa que se está jugando ahora si yo hago una historia sobre Milena en 400 páginas y permito que el lector o propicio que el lector se meta en la lógica de esta chica que le sucede en Colombia en este momento chicas de 16 17 años que van camino a la escuela y nunca sabemos más de ellas o la sabemos tres años después y meto al lector en la posibilidad de que le suceda algo así y lo meto en la piel y en el corazón y en el alma de esa persona que dos días después es obligada a acostarse con un hombre repugnante y si no amenazada de vida y luego veo cómo reacciona cómo amanece al día siguiente cómo piensa que puede escapar o no etcétera hasta que van pasando los meses comunico una experiencia totalmente distinta deja de ser una estadística Milena para convertirse en una vivencia del propio lector eso como periodista para mí que tengo años tratando de comunicar malas prácticas situaciones inconcebibles indignantes a las que no podemos acostumbrarnos la literatura entonces ofrece un terreno increíble Jorge esta novela ya fue traducida a muchos idiomas y la conocen en diferentes partes del mundo encuentras tú por ejemplo alguna diferencia interesante entre tus lectores de América Latina los lectores que puedes tener en Europa los que puedes tener en Asia por ejemplo o en Norteamérica bueno sí sí es interesante ha sido ha provocado polémica particularmente en lugares más tradicionales está en turco está en polaco está en croata pero también está en noruego y las reacciones son distintas porque este libro confronta brutalmente al lector que acostumbre consumir el sexo pagado porque va exhibiendo a lo largo de la novela y a través de Milena que primero escucha las historias de estos hombres que después del sexo que después del coito se relajan y comienzan de alguna manera a justificarse diciéndole a ella que son padres ejemplares ciudadanos respetuosos que quieren a sus hijos etcétera etcétera que acuden a esto porque es una suerte de desintoxicación para no ser violentos para no violar a alguien para no tener un amante y otros hijos por aparte es decir el que acude regularmente al sexo pagado se construye una narrativa para tratar de justificar algo que en el fondo es injustificable porque si a cualquiera de ellos se les dice ok puede tener lógica esto que dice es de que una mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera ganarse en dos horas lo que a un obrero le podría tomar dos días etcétera etcétera que es parte de esta narrativa pero dime querrías que tu hija estuviese ganando en dos horas lo que un obrero en dos días así y difícilmente alguien lo acepta entonces Milena se da cuenta de todos estos cuentos que le están contando que le están narrando y decide en su libreta negra irlos exhibiendo y la hipocresía que hay en estas expresiones de ciudadanos aparentemente normales y lo digo porque el lector va a recorrer con Milena la sensación que ella va adquiriendo y es al principio su rencor está destinado a los tratantes que la capturaron y la obligan y la castigan etcétera a los proxonetas pero luego con el tiempo se va dando cuenta que el chulo o el padrote como lo decimos en México y ella misma no son más que un engrane de una cadena de una industria que sirve al cliente y que en última instancia es ese padre ejemplar aparente que pone los 500 o los 1000 euros o los que fuesen es ese en realidad el que pone en movimiento la maquinaria el proxoneta si no es ese sería otro en última instancia mientras haya un cliente que quiera poner ese dinero habrá una mujer que es prostituida muchas veces en contra de su voluntad entonces poco a poco su rencor se va proyectando cada vez más a la verdadera causa y es ese padre ejemplar que va y exige una prostituta Jorge te invito a que hagamos una pausa para venir a hablar de otros temas relacionados con la novela y no perder la oportunidad de hablar de periodismo con un gran periodista encantadísimo por supuesto Jorge en la novela hay un colectivo heroico conocido como los azules que virtudes que cualidades le asignas a este grupo de héroes que juegan un papel digamos que en otras novelas parecidas del mismo género por ejemplo las nórdicas que tú mencionas las ejerce un solo hombre si bueno lo que pasa es que los autores latinoamericanos de novela negra o novela policiaca tenemos un gran problema y es hacer verosímil a nuestro detective en México sería absolutamente increíble no creíble un comisario de la policía suficientemente honesto y valiente para investigar a sus jefes y entregarlos a la justicia es decir un judicial mexicano no es vendible para los públicos como el gran justiciero así es que está eliminado y por otro lado el otro recurso que es un detective privado que buena parte de la literatura ha recurrido a esta salida también sería difícil porque Sherlock Holmes trasladado a México no importa cuán inteligente valiente y temerario fuera al segundo o tercer día acaba degollado aparece su cadáver en una barranca por supuesto los demonios sueltos que hay en nuestros países están muy por encima de la inteligencia de un solo detective privado no importa cuán inteligente todo lo que yo tuve que hacer es en efecto como dices un detective colectivo un grupo coral y además formado por personajes formidables como es el director del periódico más importante del país la presidenta del partido político principal de oposición Jaime que es el gran cerebro gris de la inteligencia y la seguridad en este país ha sido el director de los servicios de inteligencia y ahora tiene la empresa de seguridad más importante de América Latina juntos son amigos que se conocen desde la infancia casi un club cerrado que se llama a sí mismo Los Azules y cae en su regazo el caso de Milena y en esa medida se convierte en el apoyo que tratará de ayudarla solo así un grupo tal podía tener alguna posibilidad de ser creíble que se enfrentasen a los enormes poderes fácticos que se desencadenan y se lanzan en contra de Milena y de ellos al acercarse a ayudarla Ahí ya empieza a asomarse como se ha sumado de múltiples maneras en lo que nos has contado el oficio del periodismo en este trabajo literario pero digamos a la hora de escribir cómo manejas tu condición de periodista es decir qué cosas tienes que sacar de tu visión de reportero y qué cosas debes incorporar para enriquecer el trabajo literario Es buenísima la pregunta porque eso lo descubrí haciendo la novela cuánto ayuda el periodista y cuánto estorba ayuda mucho en el sentido de que yo he sido periodista dedicado a prensa es decir he trabajado con el lenguaje escrito toda la vida ha sido mi instrumento para hacer columna para hacer reportaje para titular cuando he sido director de periódicos etcétera y esto te da un manejo del instrumento como el piano si hiciste boleros cuando haces orquesta sinfónica o sinfonía es distinta pues pero ayudó la fluidez que tengas para tocar el teclado entonces fue relativamente fácil escribir no soy de estos novelistas que se sientan frente a la pantalla en blanco para esperar una musa y comenzar a escribir porque he tenido que hacer textos no importa si tenía fiebre si estaba viajando me he salido de bodas para enviar una columna no de mi boda obviamente pero si de la de otra es decir lo he hecho bajo cualquier circunstancia en un avión en un recuerdo en algún momento escribiendo en el avión un pasaje de Milena en donde le obligan a hacer cosas atroces abominables sexualmente hablando yo venía lleno el avión y con ruidos pero yo escribiendo hasta que me di cuenta que mi vecino de asiento desconocido cada vez se inclinaba más a leer porque claro le llamó la atención dos o tres palabras y me di cuenta que se estaba leyendo mi parrafada donde yo decía hablaba en primera persona de uno de estos clientes lo que le iba a hacer etcétera yo dije tengo que cerrar esto porque va a bajar del avión y me va a denunciar a la policía de lo que estoy a punto de cometer van a capturar ahí afuera claro todo eso ayuda al periodista para investigar los temas y documentarlos ayuda al periodista pero luego hay un momento en que tienes que aparcarlo encerrarlo detrás de una puerta y dejar que opere el novelista porque el periodista intenta explicar de más hacer descripciones ponerse didáctico sacar moralejas y conclusiones etcétera y ahí es donde si lo dejas acabas haciendo una novela mala las novelas que son de denuncia o que se proponen un propósito político o de denuncia como digo acaban siendo muy mala literatura porque la vida al final es contradictoria es de avances y retrocesos de ambigüedades de incertidumbres si uno deja al periodista que se afana en aclarar en precisar en sistematizar la información acabas haciendo una novela inverosímil plana entonces le tiene uno que meter a los personajes esta incertidumbre de la que está dotada la vida estos claroscuros estos negritos en el arroz para hacerlos verosímiles y ese es un trabajo de creación literaria que no tiene nada que ver con el periodismo ¿de dónde viene tu fascinación por el poder? nos contabas ahora pues que digamos ese es uno de los pilares que está detrás de la concepción estructural de tu trabajo literario hasta ahora ¿qué te llama la atención de ese mundo del poder? ¿cómo lo entiendes y cómo lo defines? bueno surge de muchos años de estar contemplando lo que sucede cuando se apagan los reflectores y muchas de estas historias no poder contarlas cuando uno como periodista va a cubrir una sesión del congreso donde se va a votar una ley fundamental lo que uno puede dar cuenta es de la votación de los argumentos de los discursos a favor y en contra del ambiente etcétera etcétera pero uno en el fondo sabe que esa ley que se está votando en realidad fue definida en sus grandes trazos en las partes fundamentales en una charla de sobremesa entre cinco o seis personas que tuvo lugar varios días o semanas antes entre un ministro un gobernador un gran empresario o dos un alcalde etcétera etcétera dependiendo del tipo de ley y eso ahí cuando no estaban prendidos los reflectores fue lo que resultó decisivo para efectos de esa ley es decir tú a medida que te rozas con el poder y al ser director de medios estás en muchas conversaciones de este tipo donde te enteras de historias donde ves a un político levantar el teléfono y hablar a su secretario particular para darle instrucciones y es ahí donde realmente opera son los mecanismos que usa estos hombres de poder que no pasan de 50 o 60 en un país para en efecto ser los grandes titiriteros de la escena pública aunque no los veamos como periodista te das cuenta de los alcances del periodismo pero también de las insuficiencias es como asomarse por el ojo de una cerradura y ver una recámara y escuchar palabras sueltas y ves el centro de lo que está sucediendo ahí en esa recámara pero no ves los rincones y entonces he tenido siempre este afán de tratar de llegar a esos rincones y ver qué pasa en esas zonas que no vemos entonces el periodismo es imprescindible se tiene que seguir haciendo y desde luego que alumbra ilumina muchos aspectos de la escena pública pero hay otros a los que no tiene acceso y la novela me resultó un instrumento para esto en ese sentido y de acuerdo a la experiencia que has tenido como reportero y como observador y analista de tantos temas ¿quiénes son para ti hombres poderosos de verdad que puede uno mencionar en América Latina por ejemplo o en tu país o en el mundo que te parezcan bueno este tipo es un tipo poderoso que tiene cuyas acciones influyen sobre una cantidad de gente y lo ejerce de una manera especial en última instancia como digo no pasa de decenas en cada país y en un primer círculo yo diría están las 12 15 grandes familias que que no importa que administración pública exista ellos están ahí detrás tengo un libro que publiqué periodístico que se llama Los Amos de México que trata de 11 o 12 familias que al final son los mismos desde hace 20 o 30 años y seguirán siendo los mismos porque continúan sus hijos en las siguientes décadas yo diría que ellos son los grandes titiriteros que en última instancia se arreglan con los operadores que pueden ser la clase política y de luego también hay políticos longevos líderes sindicales un gobernador que que pese a salir del poder sigue siendo el que impone a sus sucesivos mandatarios etcétera etcétera pero en primera instancia yo diría que los dueños del dinero son los que tienen las palancas y los botones que explicarían mucho de lo que pasa en los destinos públicos en América Latina pues hubo el boom de las novelas de dictadores donde aparecen estos mandatarios estrambóticos exóticos y que uno piensa que se quedaron desde esa época confinados únicamente a los libros de allá para acá han aparecido otros similares o peores o no no absolutamente el poder saca lo mejor y lo peor de las personas me parece a mí quedan muy bien pintados aquí en Milena el proceso este a partir del cual un hombre común y corriente entra a la política adquiere poder y empiezan a suceder cosas psicológicas y emocionales primero esta sensación de decir soy dueño de destinos si decido este proyecto beneficio a este y cancelo y es una tragedia para tal otro después la impunidad no hay poder que se goza si no tiene una dosis de transgresión eso me he dado cuenta poder hacer lo que otros mortales no pueden hacer es la clave del goce del poder para muchas de estas gentes y verlo en movimiento es increíble poder sacar un pasaporte a medianoche porque yo digo mover un avión hacer que Juan Gabriel cante en la boda de mi hija son cosas que escapan a la mayoría de los mortales o que si estoy en una fiesta en un bar y va a cerrar a las dos de la mañana porque yo digo esto va a cerrar hoy a las cinco de la mañana punto eso es poder digamos ese es el poder que se goza tener acceso a mujeres cuya belleza física las convertía en inaccesibles cuando era ciudadano corriente y además hacerlo impunemente es parte de ese goce entonces describir estos fenómenos es verdaderamente fascinante para mí tú llevas mucho tiempo haciéndolo en el periodismo y ahora en la literatura ¿has sentido los rigores del poder preocupado por el tipo de exposición que tú les das en tu trabajo o no? bueno he sentido los rigores en los dos sentidos por un lado en efecto en la manera en que te conviertes en un personaje incómodo en la medida en que denuncias pero también debo decir que también he sentido los rigores del poder que deviene de ser un periodista que en un momento dado tiene cierta zona de influencia he sido director del periódico más importante en mi país y lo expreso en Tomás uno de los personajes Tomás es el director de este diario que me invento que se llama El Mundo pero que es muy influyente y Tomás hay un momento en que hace la reflexión de decir le comenta a su pareja oye me estoy preocupando porque todo mundo me mira como si fuera el centro del universo y me me cultiva me trata de seducir en el sentido político de la palabra todos son mis nuevos mejores amigos no me transformaré yo mismo en un monstruo como ellos porque al rato creo que son mis atributos que es mi capacidad que soy el hombre más brillante del universo etcétera etcétera porque eso empieza a suceder también y bueno tú como periodista destacado lo habrás notado es decir en la medida en que se tiene cierta influencia empieza uno mismo a ser víctima y uno tiene que entender que ese poder en realidad no tiene nada que ver con los atributos personales hablando del poder y de la política me encontré con una columna que me pareció muy interesante donde hay un argumento que vale la pena traer a colación y la columna se titula el preocupante éxito de los imbéciles y tú mencionas ahí y lo cito textualmente que un político honesto e inteligente es casi un contrasentido ¿cómo te encontraste con esta conclusión y cuál fue la reacción después de que publicaste eso? Sí bueno es cierto sale de la lógica de algo que ha sido demostrado en investigaciones en reportes psicológicos de comportamiento del público que tiene que ver con el hecho de que la gente rehuye los temas complicados alguien que diga la situación de Colombia en este momento se debe a una a una batería de condicionamientos económicos que tienen que ver con causas profundas es un debate que a la gente no le interesa porque no puede seguirlo porque es demasiado complejo porque no le gusta escuchar malas noticias pero cuando aparece un tipo que es un buen vendedor de seguros trasladado a la política que da un manazo sobre la mesa y dice no, no no le demos vueltas esto se resuelve en 15 minutos así y asado punto los colombianos no se merecen eso y la solución es tal y puede ser una solución simplista que en el fondo es el tipo o es deshonesto porque esa solución sabe que no no va a resolver nada o es un ingenuo que cree que en efecto lo puede resolver para poner un ejemplo Vicente Fox que fue presidente de México del 2000 al 2006 había sido vicepresidente de la Coca-Cola un muy exitoso vendedor se transformó en un candidato de increíble éxito para el público mexicano porque frente al problema de Chiapas dijo literalmente a ver Chiapas yo lo resuelvo en 15 minutos como presidente lo siento aquí que quieren señores se les resuelve y váyanse a su casa y a la gente le encantó por supuesto el problema de Chiapas es un problema de siglos de pobreza de atraso de falta de vinculación entre las etnias precoloniales y el mundo moderno es decir un tema que no se resuelve en 15 minutos desde luego y sin embargo ese es el político que tiene éxito frente a la tribuna elabora mucho más en la columna por supuesto pero viene de ahí y ese es el problema que tenemos con nuestras elecciones de que nos presentan este tipo de productos mercadológicos que están haciendo versiones simplistas vendiéndonos como si fuese una pasta de dientes una solución política que ni siquiera es solución pero que la gente luego va a votar por ellas ese es uno de los ese por ejemplo de Chiapas es un problema que podría tener características similares a los estructurales hablando de tiempos atrás de gestación de espacios específicos que generan una problemática como la del narcotráfico pensar que se puede resolver de un día para otro es muy difícil tu visión del tema del narcotráfico en México en relación con todo lo que ha pasado en América Latina y particularmente con la historia que tiene que ver con Colombia de lo que vivimos desde los años 70 y 80 para acá bueno hay una tragedia en todo esto desde luego con muchas aristas pero de entrada yo quiero decir que en el tema hay una enorme hipocresía porque se ha visto todo este asunto de narcotráfico como si fuera un asunto de mexicanos y colombianos como si tuviésemos aquí un chip corrupto nosotros que provoca estos niveles delincuenciales y de violencia cuando en realidad el fenómeno en última instancia se genera como cuando hablábamos de la prostitución por un mercado que lo demanda que reside en Estados Unidos y lo digo muy rápido para aclararlo la distancia que hay de las sierras de Sinaloa a la frontera con Estados Unidos es una distancia mucho menor que la que va de la frontera de Estados Unidos a Nueva York o Chicago o Detroit es decir la mayor parte del trasiego se da en el territorio norteamericano lo que implica que hay sheriffs marshals y policías regionales y estatales que están coludidos con la posibilidad de que esa droga se traslade acá sin embargo la batalla se ha llevado a nuestros territorios como si fuese un fenómeno nuestro exclusivamente como si no estuviera sucediendo la mayor parte del fenómeno allá no solo un traslado de una distancia mayor sino luego la distribución local que pasa por muchos estamentos entonces hay una dosis de hipocresía segundo que buena parte de la batalla contra el narcotráfico en mi país en realidad ha sido un discurso político Calderón que es el presidente anterior al actual necesitaba dar un masazo de legitimidad porque ganó por medio punto porcentual en elecciones que fueron acusadas de ser fraudulentas en contra de Andrés Manuel López Obrador el candidato de la izquierda gana en condiciones tan problemáticas y él decide su cuarto de guerra que tiene que presentarse como un presidente legítimo y deciden que va a ser la guerra contra el narcotráfico el masazo sobre la mesa el manotazo pero emprenden una guerra sin la inteligencia suficiente sin entenderla suficientemente y acaban echando gasolina al fuego acaban descabezando a los cárteles y generando un proceso de fragmentación y de salvajismo mayor en la medida en que van emergiendo capos brutales que logran imponerse a sus colegas y darle a la guerra del narcotráfico una versión muchísimo más atroz en este momento ya ha salido de la droga y se ha contaminado a muchas otras actividades ilegales ya hablar incluso de cárteles de la droga es un término que queda corto porque el crimen organizado a partir en efecto de la impunidad y los niveles de ingreso que le permitía corromper a las autoridades se ha desbordado a prácticamente a cualquier otra actividad ilícita es muy fuerte en mi país el robo de combustibles a niveles industriales con un mercado clandestino brutal la piratería está en manos de ellos la piratería de películas textiles música etc. el control de la prostitución de los table dance está en manos de ellos extorsionan a comercios etc. es decir ya desvinculado de la droga entonces sí hay un demonio brutal que nos ha surgido por un mal manejo tanto del Estado mexicano como y por qué no decirlo de la opinión pública internacional jorge no quiero no quiero terminar esta conversación sin hablar contigo sobre el tema de los nuevos medios internet tú has sido una persona que ha trasegado por el periodismo en diferentes medios tradicionales ya nos contabas por ejemplo que fuiste por ejemplo director del periódico más importante de tu país pero también has sido fundador de nuevos medios has estado permanentemente buscando opciones y nuevas plataformas y ahora están en internet hay un sitio que tú manejas y fundaste que se llamaba sin embargo.mx tu visión de la situación actual de los medios de comunicación en el mundo cómo están cambiando las audiencias qué va a pasar con los medios tradicionales para dónde ves que va todo esto bueno sin duda la pregunta es muy pertinente o el tema es muy pertinente porque estamos los periodistas en una encrucijada que o nos refundamos o morimos el modelo de negocio que operó durante 150 años en donde los públicos pagaban por las noticias como sabemos está roto a partir del surgimiento de las nuevas plataformas la noticia se ha convertido en una mercancía gratuita es decir los chicos hoy entran a internet y se enteran de lo que está pasando sin necesidad de pagar esto significa que no hay la remuneración ya para un periodista profesional en los nuevos medios y como sabemos cada que muere un suscriptor de un periódico es un recurso no renovado no renovable en este sentido la gran pregunta es si la sociedad en el futuro está dispuesta a pagar por individuos que sean profesionales que se formen universitariamente o que se dediquen profesionalmente al periodismo que significaría de alguna manera remunerar su trabajo consiguiendo noticias editándolas etcétera ese es el gran tema de fondo ¿qué pienso yo? me parece que aquí no hay un destino asegurado y dependerá mucho de lo que hagamos si nosotros como periodistas hacemos noticias triviales y frívolas como las que ya existen en los medios digitales estaremos dando la razón a aquellos que dicen que no tiene sentido pagar por eso yo soy de los que cree que nunca como ahora se necesita un periodismo profesional ¿por qué? porque en este momento en la blogósfera en el ciberespacio hay un universo de información azaroso de desinformación de propaganda de información para el entretenimiento etcétera donde ya es muy difícil discernir aquello que es importante saber en esa medida me parece a mí que si en este momento nos dicen que Madonna murió tocó madera no lo deseo etcétera en un tweet en realidad nosotros no lo vamos a creer hasta que lo leamos en un medio sólido hasta que lo veamos en un noticiero tuyo en el portal del tiempo del espectador etcétera etcétera ¿por qué? porque al final en toda esta pseudo información que existe seguimos dependiendo de un profesional que tiene un código de procedimientos para procesar una noticia y cuando este profesional a través de un medio creíble dice ha pasado tal cosa entonces es cuando lo creemos es decir si prescindimos de los periodistas profesionales lo que vamos a acabar es con muchísima información chatarra y no como opinión pública seremos incapaces de enterarnos de los temas que verdaderamente trascienden y tenemos que asumir para tomar posición nadie quiere escuchar sobre lo que va a pasar con el agua en muchas regiones dentro de 5 o 7 años y si no le entramos a esos temas que nunca vamos a ver en un medio frívolo o de entretenimiento si no le entramos a esos temas como comunidad nunca los vamos a poder resolver sigue siendo imprescindible insisto para terminar que el periodista como curador como un curador de noticias como este curador de museos que dice a ver no hay que enterarnos de toda la obra de Botero bastan estas 20 piezas bien curadas explicando por qué para dar cuenta de la evolución del artista bueno así somos los periodistas profesionales uno puede ahorita entrar a la blogósfera y enterarse de cuál es el tráfico en Singapur o del clima en Quito o Ecuador y en estas 3 mil informaciones que hay perdernos si se necesitan los periodistas y editores profesionales que le digan a una comunidad esto es lo pertinente esta es comida chatarra pero esta es comida nutritiva y esta mezcla es la que necesita una opinión pública madura para tomar medidas responsables Jorge ya estás trabajando en tu próximo libro en tu próxima novela ya es la saga de los azules la tercera entrega probablemente queden tres estas historias los personajes son entrañables no lo había pensado así pero cuando terminé la primera me enganché con esta segunda Milena se pueden leer en sí mismas y son historias redondas y circulares pero que tienen a este detective colectivo se está pensando por ahí una serie tipo Netflix con estas historias así es que estoy de plácemes va circulando por el mundo ya está traducido como digo a muchos idiomas entonces me ha nacido me ha nacido digamos una vocación y ahora un oficio que nunca me había esperado Jorge fue un gusto un placer tenerte aquí un privilegio para poder hablar de este libro extraordinario que se ha ganado el premio Planeta 2014 y tener al mismo tiempo la oportunidad de hablar de periodismo bienvenido siempre a Colombia un país que me encanta encuentro tantas similitudes con México con la cultura de mi país que en verdad es como sentirse en casa muchas gracias Jorge gracias a ti Palabras más con Álvaro García ¡Gracias!